restaurando sistema iphone 11 casi su sistema pesa más de 5 gigas está restaurando pero el sistema paso a paso y sin errores es el iphone 11 normal todo va a buen paso a ver esperemos que concluya y debería prender el iphone y activarse y activar la campanita de la